La verdad que sí, hemos arrancado un 2020 con todo. Ya a fines del año pasado habíamos tenido la posibilidad de ir a los casinos de Merlo y San Luis, que no había ido nunca. Y a partir de ahí ya empezaron a contratarme para el verano y ya trabajé desde enero, bueno, estamos trabajando hasta el día de hoy, todos los fines de semana. La verdad, si no voy a Merlo, voy a San Luis y en San Luis hay dos casinos. En Merlo hay dos casinos, por ahí también en Santa Rosa y con Lara. Estamos hablando de la provincia de San Luis, ¿no? Malos lugares que uno también hace ya por haber armado ese circuito de lugares donde uno canta. ¿En La Bulalle estás? ¿En La Pampa también ha sido? En La Bulalle, ahora a La Pampa voy a Santa Rosa el 21 de marzo. Bueno, este fin de semana que pasó, arrancamos el jueves en San Luis. El viernes hicimos La Bulalle. El sábado estuvimos por tercer año consecutivo en la fiesta de la Cuenca del Carcaraña en San José de la Esquina, Santa Fe. Un evento que se hace todos los años donde llegan artistas muy importantes y bueno, me convocaron por tercera vez y la verdad que quedaron muy, muy contentos. Estuvimos, y el domingo obviamente cerramos el ciclo acá en la plaza. Si bien, creo que dijiste el domingo de que, porque tocaste, digamos, hablaste un poco de la nueva banda, que es, ¿cuánto tiempo? ¿20 años me dijiste? Claro, yo en realidad el año que viene estaría cumpliendo 20 años con la música. ¿20 años con la música? Ininterrumpido. Que arrancaste con la nueva banda. Que arranqué con la nueva banda. Nosotros arrancamos el 1 de enero del año 2001. Con la nueva banda arrancamos en el 2000 con el tema de ensayo. Sí, sí, sí. Pero me recuerdo que Carlitos Valle nos dio la posibilidad de debutar en la municipalidad. El 1 de enero yo me recuerdo que volví de viaje de estudio de Bariloche, que estaba difónico y nunca me imaginé tampoco que me iba a dedicar de lleno a la música, la verdad. Sí, además yo recuerdo esa fecha porque, bueno, me tocó nuevamente también ser locutor del evento, un evento muy importante donde se hizo frente a la municipalidad, que había muchísima gente y de ahí era nuevo, ¿no? Porque lo que había eran bandas de folclore, se escuchaba tango, pero de repente jóvenes nuestros que hicieran cuarteto, había llamado la atención increíblemente. Y era todo en vivo. Y era todo en vivo. Y aparte hay otro detalle que recordamos después que lo dijiste el domingo. Cuando se hizo una fiesta en San Martín, ahí era al poco tiempo nada más, y se le quemaron los equipos, hicimos una movida, hicimos porque yo me incluyo por la radio, que fue, se llenó el San Martín era para comprar los equipos a la nueva banda. Claro, nosotros hicimos después de ese debut, a las dos semanas más o menos, no me recuerdo bien, tengo todo yo porque mi viejo tiene todos los carteles que se usaban en esa época, vos calculás que en esa época no había celulares, no había redes sociales, era todo por radio, se escuchaba la radio como nunca, y me acuerdo que debutamos en el San Martín, donde fue un lleno impresionante, porque siempre cuento esta anécdota de la cantidad de gente que hubo, que en esa época no estaban los vasos de plástico en los bailes, te daban el porrón, la botella. Sí, sí, la botella. Y hubo una niña que se cortó porque la gente bailaba y estaba tan apretada que tiraba la botella al piso y una nena se cortó porque la cantidad de gente que había estaba todo apretado así. Y después pasó eso, que se nos quemaron los instrumentos, que se prendió fuego, en el San Martín hubo una falla eléctrica y la gente volvió a apoyar, ese verano también estuvimos para Cultura, me acuerdo que hicieron en la plaza, que vinieron el dúo Coplanaco y cerramos nosotros, bueno, después anduvimos por toda la zona, lo de la nueva banda fue algo impresionante, donde íbamos, se llenaba, y no lo digo, no es que estoy diciendo una exageración, es la verdad, se llenaba, era la novedad, tocamos con ese, en esa época había un grupo en Moldes que era muy conocido, que era la Pachanga Cordobesa, y nosotros fuimos a Moldes y la gente tuvo una respuesta con nosotros, quizás que más con los locales, que los otros, viste, nos miraban, y eso que nosotros teníamos, músicos que tocaban de oído, muy pocos quizás tocaban con partituras, y por ahí al no ver lo que hay ahora en redes sociales era muy difícil, porque por ahí es más fácil hoy agarrar un instrumento y aprender, porque tenés todos los tutoriales, el profesor lo podés tener hasta en YouTube, pero en esa época no, y fue fabuloso, la verdad que fue algo tremendo. Te lo quería traer a colación, porque más allá de lo que fueron tus comienzos, que ya eras Agustín Brito, El Margo, toda la gente, El Tanque, toda la gente que no había ninguno, porque por ahí me voy a olvidar, pero sí el hecho después que estuviste con dos bandas grandes, como Jean Carlos, como la banda de Carlitos, eso te ha permitido quizás un aprendizaje para lo que sos hoy, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, después de haber cantado en una nueva banda, estuve la posibilidad con alguien por ahí que no lo he nombrado mucho, pero alguien que me enseñó muchísimo como es el Sapo García, Miguel, el Sapo García es un músico de Río Cuarto, que fue muchos años músico de Miguel Alejandro, y tuve la posibilidad, cuando yo ya no quería saber más nada, con cantar, mi hermana, me acuerdo Marcelo, delante de mi viejo, me dijo el Sapo García está buscando un cantante, así que vamos mañana a probar, cosa que yo no pudiera decir que no, así que fui, me probó a la tarde, me dijo a la noche, debutamos, debutamos en Luces, un boliche ahí en el pleno centro, un boliche para mayores en Río Cuarto, y bueno, estuve un par de meses con él, hasta que salió la posibilidad esta de irme con Jean Carlos, y bueno, fue todo muy de golpe para mí, fue de una semana estar en San Martín, al sábado siguiente estar en la vieja usina, y nada más y nada menos que en un aniversario, donde en ese momento Jean Carlos era como lo que es quizás Ulises Bueno Hoy, o qué locura, grupo muy convocante, y me acuerdo de haber estado ese domingo en Maquena, e hicimos el jueves, si no me equivoco, Colonia Almada, el viernes Cruz del Eje, no, el jueves Cruz del Eje, el viernes Colonia Almada, el sábado, Telemanías a la tarde, donde Jean Carlos me dice, mira, no te quiero que te veas hoy en la tele, porque vas a estar allá atrás de los músicos, y que no te filmen mucho porque te quiero presentar esta noche yo pensé que me estaba, como diciendo, sí, viste, y resulta ser que a la noche paró el baile, a la mitad del baile, y me llamó, me acuerdo que estábamos en una escenografía que nosotros los músicos estábamos altos, mucho más altos que él, y cuando empecé a recorrer ese camino para bajar por la escalera, los primeros dos metros me temblaba absolutamente todo el cuerpo, y cuando yo empecé a bajar la escalera ya para llegar a donde estaba él, dije, esto es lo mío, ¿por qué me voy a asustar? Es lo mío, y canté esa noche, me acuerdo, que tengo el VHS, me lo pasaron de la oficina de esa filmación, nada más que me lo grabaron en blanco y negro, que me lo pasó, me lo pasó en blanco y negro, y bueno, ahí ya comencé mi camino, que dicho sea de paso, eso no iba a ser para esa fecha, yo iba a debutar dos o tres semanas después en Las Palmas, y Jean Carlos me vio en los ensayos, me escuchó cantar, ensayamos ese día, yo me fui el domingo a Maquena, el día martes y miércoles había ensayo en la casa de él por el tema del evento, el día martes canté yo porque él no estaba, el día miércoles canté en los ensayos y cayó él, y cuando terminamos me dijo si tenía ropa negra en esa época, si usaba todo el pantalón de vestir, porque debutaba el otro día, cuando yo, mi cabeza estaba con que tenía que... y fue todo así, fue todo muy rápido, y al poco tiempo ya viajamos a Buenos Aires, a la otra semana, a ver, uno por ahí siendo, te vuelvo a repetir, en esa época recién estaban un poco apareciendo en las redes sociales, uno sabía quién era Jean Carlos, obviamente, pero pensaba que era Córdoba, y un poco la provincia, nunca imaginé que era a nivel país, me acuerdo la semana siguiente fuimos a Buenos Aires y no lo podía creer, no podía creer, la gente no podía creer, fue algo, yo tuve la suerte de vivir algo, una experiencia que a cualquier persona que le guste la música, y principalmente por ahí el género que a uno le gusta, es algo maravilloso. Sí, además, hoy... Fue algo maravilloso. Seguramente que queda en tu recuerdo también después lo de la banda de Carlito y demás, pero por eso usted decía, ¿no? Es decir, eras Agustín Brito con la nueva banda, después la posibilidad de Jean Carlos con la banda de Carlitos, y hoy seguís como solista, como te veíamos ahí, con un grupo de chicos, y seguís cantando, ¿no? Es decir, el aprendizaje, el cuidarse la garganta, la voz, y además llegaron a la gente, ¿no? Sí, sí, porque bueno, esas fueron cosas que aprendí con Jean Carlos, con el mismo Quesito Pavón también aprendí un montón de cosas, Quesito Pavón de la LBC, lo que tiene él, que por ahí un poco también a ese nivel le juega en contra, es que él está en todas, está en todas, él no tiene un manager. Entonces él está con el tema de la ropa de los músicos, con el tema del sonido, con el tema de las luces, y eso fue lo que yo aprendí con él, estar no tanto de lleno como él, porque bueno, hace un tiempo atrás tuve un problema de salud, culpa de esto, de un poco de... Sí, el estrés. El estrés. Y con el tema de Jean Carlos, el profesionalismo, el ser respetuoso con la gente, con los horarios, con la vestimenta, siempre tratar de dar lo mejor arriba del escenario, porque esto más allá de ser un arte como es la música, uno lo toma como un trabajo, en el caso mío. No en el caso quizás de los chicos que me acompañan, que por ahí hacemos eventos algunas veces al año, pero más allá de no tomarlo como un trabajo, ellos lo hacen lo más profesional que puedan, porque por ahí es un poco la baja de línea que yo le hago. A mí me gusta que el músico que me acompaña a mí que disfrute, que no esté tensionado, que disfrute del momento, porque es muy lindo estar realizando algo que a la gente le gusta y que a la gente en esta música principalmente lo baila. Exactamente. O sea, es muy lindo. Agustín, por último, ¿qué viene ahora? Mirá, este año estamos trabajando, ahora este fin de semana estoy el domingo en Merro, el viernes estoy en una fiesta privada aquí en mi cuello. Bueno, acá en el sábado, bueno, vamos a estar un poco tranquilos en casa, porque ya si no se complica un poco. Y este año está la posibilidad de hacer un, como le llaman ahora, un feed, antes le decían dúo, ahora le dicen feed, de grabar algunos temas a dúo con artistas importantes que por ahí hasta que no se concrete bien no lo voy a, no quiero, pero está esa posibilidad y el año que viene, bueno, están, si Dios quiere, no me quiero apresurar, pero son 20 años con la música ininterrumpida, donde estuve, como decís vos, la nueva banda, los traviesos en el grupo de Recuarto. Y nunca me quiero olvidar de la experiencia que tuvimos con Arrasando también en Córdoba, que para ser del interior de Vicuña Macaña y tener una banda propia en Córdoba, capital, fue algo tremendo. Y bueno, son 20 años, van a ser 20 años, de los cuales tengo la idea de hacer algo importante. Además, Arrasando también tenés un disco, ¿no? Dos discos, grabamos dos discos con un sello importante de Río Cuarto, que se llame de Buenos Aires, que es Garra Records. Así que bueno, estamos trabajando mucho, gracias a Dios, y haciendo de todo. Hacemos fiestas privadas, hacemos casinos, hacemos boliches, hacemos lugares bailables, hacemos como bailantas, hacemos pubs, hacemos todo tipo de eventos, porque también no solamente hacemos, en el caso mío, cuando voy solo, de hacer solamente cuarteto, sino que hago de todo. Así que bueno, estoy muy contento y principalmente, más allá de tener trabajo, que tenemos algo. Yo y mis seres queridos, entonces eso es lo que a uno lo calma un poco también, porque uno también tiene que estar viajando todo el tiempo, ¿viste? Y por ahí uno nunca sabe cómo es el destino.